Yo voy a seguir en la calle, con el gobierno de calle, lo anuncio aquí. Mañana, hay mañana, mañana 2 de mayo, el gobierno de calle llega al estado Miranda, con el pueblo de Miranda, vamos a Miranda, con el gobierno de calle. Todos los ministros, ministras, con el pueblo, a gobernar Miranda, que lo ha destruido el fascista mayor, el burguesito Llorón, burguesito Llorón, vamos pa' Miranda a gobernar y apoyar al pueblo. ¿Están de acuerdo? Vamos pa' Miranda, pues. Vamos pa' Miranda una semana a gobernar, como hicimos en el Zulia. Y si los medios de comunicación de la burguesía siguen censurando la verdad de la patria, siguen censurando al presidente, al gobierno bolivariano, haremos cadena cada vez que estemos con el pueblo en la calle. ¡No basta de abuso! ¡Esta oligarquía fascistoide! ¡Nosotros los que vamos por antes a construir esta revolución con el pueblo, con las mujeres, con la juventud. Sabemos que en Miranda las cosas están muy mal. Lo primero que vamos a hacer es el tema de la seguridad. Es el primer tema. Me invito a los muchachos por mañana. Vamos a lanzar nuevos planes para el tema de la seguridad, empezando por Miranda, que es el estado más inseguro del país. ¿Dónde hay más secuestro, homicidios, atracos, día por día en Baruta? Yo voy pa' Baruta. Me voy a meter en el corazón allí de Baruta, de Chacao, de Latillo. Voy a protegerlos a ustedes, inclusive, que han votado contra la revolución. Muchos años, pero voy pa' los valles del Tuy, a Petare, a Caucahuita, a Barlovia, a Guarenas, a Jaraira, a Guatire, a los Teques, a todo Miranda.